Una de las pruebas que puede tener especial importancia dentro de la valoración médico-deportiva es la prueba de esfuerzo. No es necesario para todos aquellos que vienen a hacer una valoración médico-deportiva, pero puede ser especialmente importante en aquellos individuos ya con cierta edad en los que el principal objetivo es descartar enfermedad coronaria y también en aquellos deportistas que realizan deporte de un mayor nivel. Además permite obtener una serie de parámetros que nos pueden ayudar a realizar un consejo que permita mejorar el rendimiento del deportista. Tenemos la suerte de contar con algunos de los mejores especialistas en las distintas áreas de medicina del deporte y además contar con equipamiento de última generación que nos permite realizar mejores diagnósticos, mejores tratamientos. Es importante conocer nuestros niveles de lactato en sangre durante una prueba de esfuerzo para conocer cómo funciona nuestro metabolismo a la hora de realizar ejercicio. En Olimpia Quirón Salud podemos realizar una prueba de medición de lactato durante la prueba de esfuerzo para saber cuáles son nuestras zonas de entrenamiento y para saber qué tipo de combustible utiliza nuestro cuerpo en cada momento del ejercicio. Con estos datos podremos cuadrar cómo entrenar y qué entrenar en cada momento y al mismo tiempo hacer estrategias nutricionales para mejorar estas zonas que sacaremos durante las pruebas de lactato.